Esta tele y realidad de Alistair y Van Luis debe continuar, mis compañeros consultando los aparatos, el ángel del pueblo la espera, Julio Clemente nos habla a continuación. A propósito del tema que va a tocar Rufkin, yo quiero que pongamos este video brevemente. Ese es el actor hollywoodense Mark Wahlberg. Tengo mi gorra de municipal, pero como puede ser que no tengo mi poloche. I got it for you, Bobby, it's coming. Se encuentra en el rolaje de una afirmación denominada The King en República Dominicana. Esto que usted ve aquí es una de las mayores promociones para nuestro país. Sin embargo, están pasando cosas que quizás hay gente que no tiene conciencia sobre la representación de nuestra tierra. Les decía en el bloque anterior que se encuentra Mark Wahlberg en el país. Está filmando o está realizando la filmación. Pero mira, están haciendo otro programa. Estamos al aire, señores. Estamos al aire. Programa paralelo. Sí, aquí, aquí. Vamos a continuar. Y ahorita podemos hablar en la radio realidad de 5 a 7. Allá podemos hablar todos. Vamos a continuar aquí. Entonces. No, pero que hagan el programa aquí, mi amor. Ven a lo aquí el programa, papi. Me decía que Mark Wahlberg, actor de Hollywood, está en el país, en la afirmación Arthur The King. Y viene aquí a utilizar nuestro producto y a utilizar nuestras locaciones. Es un artista estadounidense. Pero ¿qué resulta, Ruskin? Que mucha gente que ve este hombre de fama mundial en República Dominicana entiende que este país es viable y que es un paraíso para el turismo. Adelante. Miren, este video... Alegadamente este video es de hoy o empieza a circular en las redes sociales hoy. Yo no sé si fue grabado hoy. Ahí dan parte de que fue al frente de un hotel en Punta Cana. No voy a decir el nombre del hotel. Estoy seguro que ellos no tienen que ver con eso. Vamos a escuchar... No sé si fue... Este sí fue de ayer o antiel. El que estamos refiriéndonos a este. Hay unas palabritas ahí. Me disculpan por ellas, pero muestran la indignación de una persona. Vamos a escuchar. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que él está amenazando a este señor que va a ponerle su trabajo? Esto es simplemente el maldito amigo mío. Mira. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que él está amenazando a este señor que va a ponerle su trabajo? Esto es simplemente el maldito mío y no a buscarme aquí, coño. ¿Usted está loco ahí? Un conflicto. La señora reclama que ella si quiere pedir un Uber porque ella tiene el derecho de pedir un Uber. Parece que hubo un altercado entre alguien que era Uber o que la confundieron con Uber. No se explica bien, pero todo tiene que ver con esto que está pasando entre Uber y lo de la más taxista. Señores, ahí vamos. Gracias, Aventura. Señores, ¿a quién es que se está protegiendo con esto? Que hay que protegerlo tanto que podemos afectar la imagen del país en el proceso. ¿Qué tanto es lo que se protege? Que cuesta la imagen del país. Pero aquí no tenemos que inventar el agua tibia. Que hagan lo mismo Estados Unidos y todos los países. Y ya. Y ya. Y ya, que la rueda te inventa. La rueda te inventa. No hay que inventar nada. Sí, que la rueda te inventa. Pónganle atención a esto. ¿Qué es lo que esperan? Una desgracia es lo que esperan para esto. Una desgracia. ¿Qué tanto dinero vale esa desgracia? ¿Qué tanto dinero? La tele realidad como la vida misma. Porque si repiten, entonces la vacuna no tiene sentido. Porque ¿qué es la vacuna? Es la misma enfermedad que te inyectan inoculada, o sea, inactiva. Ok, pero no vamos a hablar sobre eso. Confiemos en eso. Dígame mejor, hábleme mejor, ¿qué estaba haciendo usted en San Luis? Pero además, algunas denuncias que tenemos y los casos que tenemos aquí. Pero lo vamos a hacer al regreso, Julio César. O ya, ahora. ¿Qué hacíamos en San Luis, doctor? Son muchos casos hoy. Yo no quiero traer tantos casos porque a veces se diluyen. Primero, en San Luis estuvimos el pasado jueves. Llevamos muchos alimentos allá con la presencia del síndico, la junta de vecinos. San Luis es una comunidad que queda camino a San Isidro. Es un sector de más de 80 mil personas. 80 mil personas. No tienen ni un solo consultorio médico. ¿Cuánto domingo este? Sí. Entonces, yo me comprometí a hablar con Mario Lama y hablé con Mario Lama. Ya Mario Lama va para allá. Ahora, le vamos a pedir al presidente de la república, sé que hay muchas peticiones, que el país tiene muchas necesidades, pero hay necesidades que hay que priorizar. Un hospital para San Luis. Un hospital para San Luis, eso está muy bien porque es un hospital que va a impactar en toda esa zona que entra. Esa comunidad está aislada. Y el único hospital que le queda cerca es de la Fuerza Aérea, pero es un hospital con limitaciones para los militares. Ahí lo único que se hizo mucho fue cementerio y eso porque resultaba un negocio para algunos. Otra cosa. Y entonces, una denuncia. Tenemos una denuncia y la verdad es que, señores, ya fue depositada incluso ante la fiscalía. ¿De qué se trata, doctor? Primero, este pasado mañana, creo que estuvo ahí, Ventura. Así que, si te dejan ir. Ahí está. Si te dejan ir, Ventura, estás invitado. ¿De qué se trata? Para el mercado, el mercado, eso. Vamos para allá, a llevar muchos juguetes. Fue una promesa que hizo la hija mía. Que si yo, oye, qué promesa. Que si yo me curaba, ella va a repartir juguetes a 500 niños. Entonces, yo la voy a acompañar. Vamos para allá, llevar muchos alimentos este sábado. Una denuncia seria. Visité la fiscal del distrito en dos ocasiones. Y dejé asentada la denuncia ya. ¿De qué se trata, doctor? Al jefe de la policía, lo visité para eso. Al director de inmigración, a los jefes del aeropuerto. Ocurre que en el aeropuerto, escuchen esto. El Nacional de las Américas. Bueno, en los aeropuertos. Están vendiendo la prueba de PCR a 3.000 pesos. Y usan los laboratorios como referencia a Marita y la Cruz, Neca Cruz y Minyan. Pacificando la prueba. Ay, yo lo dije, ¿se acuerdan que yo lo dije? Pero eso es muy fácil darse cuenta. Yo se lo dije, ¿se acuerdan que se lo dije? Oye, pero escucha esto. A menos que no quieran darse cuenta, necesariamente hay una componente. ¿Por qué? Lo voy a explicar, ¿por qué? Cada prueba tiene un código QR. Y ese código es exclusivo para cada paciente. Con el poner el celular, ellos se dan cuenta si hay una falsificación o no. Así que, investiguen eso. Bueno, como eso ya fue la fiscalía, entonces ya eso está depositado. Y ya estamos nosotros segurísimos que van a hacer las investigaciones. Doctor, vamos a ver rápidamente los casos que tenemos. Un caso aquí. Un caso aquí. Un caso aquí. Un caso aquí. Un caso aquí en el caso. Este caso lo presentamos la pasada semana ya. Recuerdo. Aquí. Este muchacho es un campesino de... ¿De dónde? San Juan. ¿En qué parte de San Juan? Entonces, de hecha a día. ¿Sabes cómo? 250 pesos le pagan por un día a un obrero. Esos que le pagan a un obrero 250 pesos echando un día con machete. ¿Cómo consigue este muchacho dinero para hacer eso? ¿Qué necesita, doctor? Una cirugía. Pero lo presentamos la semana pasada. Y el doctor E.T. Aga Contreras dijo que lo iba a operar gratis. ¿Cómo operar gratis? A ver, Ruki, aquí el caso de esta joven que está por acá. Que viene a dar la gracia. Pero quiero... Un momentico. Entonces, ¿qué...? ¿Cómo quedó? Esta es la joven. Mira cómo quedó. Ella viene a dar la gracia. Está aquí. Esta es la operadora E.T. Aga Contreras. También va a operar este gratis. Pero, ¿qué pasa? Que tan pronto le den la cirugía, el mismo día, inmediatamente hay que llevarla a darle radioterapia. A esa joven yo pedí ayuda a varios hospitales aquí para hacer radioterapia y todos se negaron. 80 mil pesos. ¿Cómo quedó ella? Sin embargo, el hospital oncológico, el doctor Herrera, del hospital oncológico, director de radioterapia, llamó aquí y dijo que... Delante, el antes y el después. Delante y el después de ella. Doctor, rapidito que tenemos el tiempo. Ya usted sabe. Estamos a mí yo. Mira cómo quedó. Observa. Observa. Ustedes están viendo. El cielo, la tierra, la diferencia. Mira, observa. ¿Cómo se está novio? O sea, el cambio, el cambio en la vida de esta joven. Por amor, por Dios ventura. Doctor, entonces, en el caso del joven aquí, eso es... Necesitamos 80 mil pesos para darle la radioterapia. Así que vamos a esperar por aquí a ver si alguien llama. Ok, vamos a ver. ¿Qué otro caso? Rapidito, doctor. En este casito, este niño, lo presentamos la semana pasada. Tiene un tumor maligno en la columna vertebral, adentro de la médula. Por eso el niño que me hizo quedar mal la semana pasada. Yo decía que no se ríe, lógicamente, con este dolor. Entonces, lo presentamos la semana pasada. Y lo vamos a seguir presentando. ¿Cuántos son, doña? 339 mil. ¿Dónde es que le van a operar? En Secanó. Esto es de gobierno. Hicimos un llamado a Mario Lama. Ojalá que alguien... 339 mil pesos. O al director del Secanó. Bueno, ahí es que se va a operar. Ok. Sí, ahí es que se va a operar. Pero yo voy a tratar de hablar con José Joaquín Pueyo. Doctor, mire, nosotros vimos el caso y estamos esperando la respuesta de la autoridad. En el caso de Mario Lama o quien sea que pueda ayudarnos en el mismo. Pero, si no nos ayudan por lo pronto, Inversión Emanuel Cabrera pone 50 mil pesos para ese caso. Adelantamos 50 mil pesos a ese caso y vamos bien. Una señora, una señora, oye bien. Marta, que me visitó hace media hora, tú estabas allá a Ventura, la que me llamó en privado. Me llamó y me dijo, doctor, tengo este dinero. Úselo para el caso que sea. Si no aparece alguien que lo ayude, son 70 mil pesos que también tenemos 120 mil. Ya, 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 muy poco. Así está, ahí está. Vamos avanzando con ese caso y vamos a ver, doctor, rapidito, vamos a presentar el próximo caso. Ok. Vamos a ver. Rápido. Rapidito. Y el otro que tenemos allá. Esta madre sufre de epilepsia. Convulsiones se dan muchísimo golpes. Ella también, la niña, y necesita, esto es tuyo, la plaza de salud, que cuestan ¿cuánto? Un poquito más. 30 mil pesos. 30 mil pesos. Y los medicamentos que son valpaquines. ¿Y cuál es otro? Valpaquines. La temperatura. ¿Eso es cuánto, doctor? La temperatura. Bueno, medicamentos es por vida. Vamos a ver cómo en salud pública hacemos gestión, a ver si lo consigue. Yo hago un llamado al ministro de salud pública que, por favor, o a la vicepresidente, que nos done esos medicamentos por vida para ella, a temperatura y va para aquí. Señores, ya hace mucho tiempo, esos casos, señores, vamos con el próximo. El estudio. Hacemos 30 mil pesos. 30 mil pesos. Para dos, 29 mil pesos. 30 mil pesos. Sí, sí. Inversión Emanuel Cabrera, paga el estudio. Listo. Así se habla, Julio. Me gusta, me gusta. Así se resuelven estos casos. Inversión Emanuel Cabrera, caso resuelto, gracias, de nuevo. No, no, ella camina muchísimo, me va, David. Sí. Vamos a ver. Ay, que ella no quiere. Ella tiene miedo. Levanta, la carga. Esta niña, hay que poner una próstesis. La hacen en rehabilitación. En rehabilitación tienen 300 mil pesos nosotros. Acuérdate que no lo devolvieron. Estaron con ellos. Bueno, ojalá yo voy a hacer un llamado. Fue una paciente, una niña que caminaba con los pies para arriba, ¿se recuerdan? Recordamos. Que alguien dio 300 mil pesos, la vez había él. Pero la niña, bueno, se quedó allá en depósito. Vamos a decir que hay un bono en rehabilitación. Hay un bono ahí. Hay un bono que se puede disponer de... La señora Marrancini que dirige todavía eso. Actualmente. La señora Marrancini que dirige todavía. Vamos a ver, vamos a ver en este caso, ¿Qué es lo que se necesita para agilizar, señores? Que el tiempo es para premiar. Hay que hacerle un cambio de prótesis anual. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? 40 mil pesos. Ay, Dios mío. ¿Por qué ese bono se cubre? Yo espero que alguien me llame. Si alguien me llama, vamos a presentar el caso de nuevo. No, doctor, entonces solo es fácil. Si tenemos el bono, ¿verdad? Es lo que la chava y viene. Vamos a ver. Vamos a diligenciarlo. Si no lo tenemos, entonces inversión de Manuel Cabrera también pone... Eso resuelto, ya. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Parece que... No, 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 no. Diga, doctor, diga, doctor. Escucha, 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 escucha. Acaba de llamar el hospital oncológico Elibeto Pite, director de radioterapia del doctor Herrera, que ese caso también está resuelto. ¡Listo, señor! Caso resuelto. El ángel resuelto de nuevo el hospital Elibeto Pite resuelto. Gracias. Compañeros, nos vamos a la pausa. En breve regresamos con más contenido. Humanizante, humano, humanitario, como quieras llamarlo. Este es el programa humano para ti.